Si no, es castigada, igual es castigada. Bueno, es una mujer que no puede hablar de sexo protegido y de negarse al sexo. Y por lo tanto el VIH-Sida ahí se hace la gran fiesta. Esto en nuestros países, en América Latina, todavía no está estudiado. Y esto es uno de los reclamos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque sí está estudiado en países de Asia y sí está estudiado en países de África. Pero nosotros aquí tenemos un problema con el VIH, a pesar de lo que dijo Lucida de que baja la cifra. Bueno, pasamos de 6.000 nuevas infecciones a 6.800, así que ¿dónde bajaron las cifras? Bueno, y sabemos que en nuestros países y específicamente en Argentina, Brasil y todos los países de Centroamérica, entre esas 6.000 casos, predomina las mujeres en las edades de 15 a 24 años y sobre todo de 13 a 17. Entonces hay una responsabilidad que no podemos evadir. Y esto es esa campaña en la que estamos promoviendo, que ustedes por ahí ya lo han visto, una publicación, Las Mujeres no Esperamos, es una campaña mundial, acabemos con la violencia y acabemos con el SIDA a las mujeres. Entonces, bueno, este es otro agregado y es algo por lo cual creo que es muy importante que esté el guía internacional de lucha contra el SIDA aquí. Porque nuestro mensaje es el SIDA, es un problema de las mujeres y cada vez más de las mujeres jóvenes y pobres en nuestro país y además esta sociedad de la violencia. Así que nosotros, o sea, que iremos para otro costado. Esto es en lo que estamos trabajando, estamos trabajando con algunos centros de salud. Lamentablemente las promotoras de salud hoy no están o están, están por aquí algunas, ¿no es cierto? Pero llegan un poco más tarde porque están discutiendo su continuidad en el contrato del gobierno de la ciudad. Es algo muy real y muy cierto. Pero con ellas en Constitución y en Retiro estamos trabajando y nos parece que no puede ser algo que tienen solo, ni en los médicos, ni en los especialistas, ni en algunos sectores. Tienen que ser tomados por todas las mujeres y por eso lo estamos llevando ahí. Así que esta es nuestra actividad y por lo cual nosotros quisimos tener esta actividad y agradecemos a la Dirección General de la Mujer por las distintas actividades que en medio de estas situaciones de transición que se viven, que estamos desarrollando, que estamos cambiando a pocos días, pero que sin embargo hizo posible que estemos trabajando y que estemos desarrollando estas actividades con mujeres y en centros de salud. Le paso a Susana. Gracias.